muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy traemos un jueguecito algo diferente es un ratalaika y bueno primero y antes que nada pues muchísimas gracias por facilitarme el código a los desarrolladores y y vamos al lío vamos a bajar un poquito... acabo de conseguir el primer... acabo de conseguir el primer trofeo y todavía no me da tiempo ni a empezar... tiene pinta de que es un platino bastante asequible vale tienes que morir tienes una buena memoria hay que hacer un minijuego es como una historia narrativa ganan el juego actualispretty puede ser bastante asequible el platino pero vamos a ver cómo de difícil se hace el platino pernames el sephirox vale vamos a sephirox me llama así es mi nombre para todo capítulo 1 guenes de Inai la noche del miércoles creo recordar vale tiene como punto de guardado efectivamente vale que probablemente que probablemente se irá guardando según nos vaya viniendo bien vale está en inglés es lo malo vale vamos a ver este es el típico juego narrativo que si le damos a desactivar a desactivar noné y tener que saber los caminos que seguir pues será asequible vamos a intentar llegar hasta el final y vamos a probarlo sin más vamos a darle máxima velocidad vamos a quitar la música que me va a dejar sordo y vamos a vale aquí ya viene si este es el típico el típico que tiene platino fácil que lo mismo lo traiga el canal hoy vamos a ver los primeros pasos lo que sería vamos a ir es el típico si la habréis visto este es el típico jueguecillo vale haz que alguien crea que he vuelto al futuro o algo así vamos a hacerlo primero de manera random otro trofeo ok vamos a intentar morir que lo mismo el perro o algo nos mata vamos a intentar el trofeo del morir no no vamos a intentar morir que lo mismo no 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 yo no 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos todo ya bastante! ¡Todos los topfuegos bastante hechos! ¡Vamos a decir la verdad! ¡Vamos a ver ahora mismo! ¡Vamos a ver ahora mismo! ¡Vamos a ver ahora mismo! ¡Tenemos el platino casi conseguido, tío! ¡Pretty Grit! ¡Gana el juego! ¡Vamos a verlo! ¿Hay opción de guardar? ¡No! ¡Todavía no! ¡Ok! ¡Vale! Parece que la primera parte la hemos hecho bien simplemente con lo que he hecho tenemos el 90% del platino solo nos queda solo nos queda 3 hay que ver eh... maybe pizza de vered isn't for you vale, hay que ver cómo morir vamos a traer el platino al final completo y ya está hay que ver cómo morir y cómo hacer estas dos cositas así que voy a investigar y ahora enlazo el video para terminar el platino directamente en este mismo video y así tenemos ya del tirón los primeros pasos de la impresión y el platino del tirón bueno, seguimos ya estoy investigando vale pues para el platino lo ideal lo ideal sería lo que hemos hecho en el menú anterior y ahora todo lo primero vale, hasta que nos aparezca un perrito en la puerta no este perro un perro que nos saldrá en la puerta vale vamos a seguir todavía vale y aquí le damos a chomper seguimos primera, primera, primera try again primera drill drive y ahora aquí sería primera, segunda primera segunda primera segunda primera primera segunda y primera ya tenemos ahí y ahora vamos a seguir todo la primera supuestamente ya debería de salirnos ahí estamos supuestamente todo lo primero efectivamente y ya creo que tendríamos el platino si no me equivoco ¿no? ahí está el platino así que nada gente esto es todo, espero que os haya gustado muchísimas gracias por haberme facilitar el código y nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que le deis a like, compartáis, que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal adiós no 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 Gracias por ver el video.